J.M. Noticias. J.M. Noticias. El resumen que te cuenta todo lo que necesitas saber en pocos minutos. Bienvenido, Bac, recorrió las obras en las escuelas carrollenses. Bueno, estuvo junto al intendente Gustavo Brandán, hicieron alguna recorrida por la construcción del edificio TEC, de la INE Obras, el Ministerio de Educación. Y además se informó, se anunció, que va a ser estatizado finalmente el Instituto Especialeño de Jesús, algo que era muy buscado también por las autoridades de la institución. Ya lo comentamos y ya lo ampliamos en un ratito. Detuvieron a un narco que vendía droga a una cuadra de un centro de rehabilitación, con imágenes de este operativo exclusivas de nuestra web, a quemar la mala onda en la fogata de San Pedro y San Pablo. Se hace mañana, mañana sábado, a partir de las 20, allí en el predio que está ubicado frente al cementerio de Colonia Carusa. Ratificaron la prisión preventiva para el presunto acosador cibernético de Colonia Caroya. Todo eso y mucho más está en nuestra web. Ingresen allí, www.noticiasjesusmaria.com.ar Escribinos al 3525 45 33 22. Parte de lo que se viene también en la agenda, el domingo, en la Plaza Nicolás Avellaneda, el festival urbano Danger Free, a partir de las 14 horas, un campeonato de freestyle. Viste los chicos que hacen jueguitos con la pelota y demás, destreza con el fútbol, bueno, impresionantes son. Así que participen, vayan a la plaza. Comienzan a trabajar el lunes los beneficiarios del programa de inserción laboral. Son 100 personas que van a trabajar 4 horas diarias y van a cobrar 7000 pesos mensuales durante 6 meses. Esto obviamente financiado por la Municipalidad de Jesús María. Son más de 4 millones de pesos los que se destina a este programa. Se abrió hoy la muestra de Igdis Norte en el Museo de la Ciudad, esta agrupación que lucha y pelea por los derechos de las minorías sexuales. Es una muestra fotográfica de imágenes que, digamos, valga la redundancia, muestra o hace un recorrido por cómo se gestó, ¿no? Igdis Norte que sigue funcionando y cada vez más fortalecida aquí en nuestra región. El Estado en tu Barrio, entre el martes y el viernes próximo, esto en Jesús María, de 8 a 14 horas, la ciudad va a recibir al programa nacional El Estado en tu Barrio, que se va a instalar con móviles y espacios de atención al público en el Paseo de los Artesanos, así cerquita de la explanada del ferrocarril. La idea es que la gente pueda llegar, hacer trámites, hacer consultas, sobre todo lo que tenga que ver con entidades nacionales. Y está desarrollándose Agroactiva. Hay gente y autoridades de la Sociedad Rural de Jesús María que están participando en Armstrong, donde se está realizando la edición de este año de Agroactiva. Anunció Luis Magliano, el presidente de la Sociedad Rural, que entre el 13 y el 15 de septiembre próximo se va a realizar la edición número 72 de la Expo Rural, que va a ser también motivo de cobertura de nuestra web www.noticiasjesusmaria.com.ar Y ahora sí, repasamos testimonios. A algunos les gusta que pasemos testimonios de audio, a otros no. Pueden mandarnos devoluciones, ¿no? Pueden escribirnos y decirnos si les gusta o no les gusta. Si no les gusta, lo sacamos. Si les gusta, lo seguimos haciendo así. Se viene la fogata de San Pedro y San Pablo. Les dije, mañana, sábado, a partir de las 20, esto nos decía María José Bergaña, una de las organizadoras. La fogata se prende a las 21 aproximadamente y a partir de ahí ya comienza toda la actividad en el escenario. Y por otro lado tenemos toda la parte gastronómica, que es lo gastronómico típico de la fogata, como es el vin brulet o el vino caliente, Tía María, patatitas al rescoldo. Sí, es una fiesta por encontrarse. Estuvo de visita el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, en Colonia Carolla. Obviamente que tiene que ver esto un poquito con este tramo final de la campaña. Falta una semana, un poquito más de una semana, para que se elija al nuevo intendente de Colonia Carolla. Dos opciones, Gustavo Brandán y Matías Peralta Cruz. Bueno, estuvo el ministro, hizo una recorrida de obras educativas, escolares, con el intendente Brandán. Y también habló de algo importante, hizo un anuncio importante. En muy poquito tiempo, el Instituto Especial Niño Jesús, que trabaja, ustedes saben, con personas con discapacidad, en Colonia Carolla, va a pasar a formar parte del Estado. Es decir, se va a estatizar este establecimiento. Esto decía el ministro. Pero yo estimo que si podemos concluirlo, esto en los próximos meses, este año, finalmente, como un reconocimiento y como un agradecimiento al esfuerzo de todos los años, con los cuales sostuvieron el servicio, por darles la noticia de que lo vamos a incorporar en el Estado. Debe pasar a ser una escuela estatal. Y lo anticipaban un pequeño flash esta mañana, este operativo antinarcotráfico que tuvo lugar en Barrio Güemes. Allí hubo una persona detenida, un hombre de 29 años, dos meses de investigación. Se hicieron dos allanamientos conjuntos. Bueno, se desactivó un kiosco de droga en Jesús María. El fiscal de, digamos, antinarcotráfico que opera aquí, el doctor Ronan Sobejano, esto nos contaba. Teníamos acreditado a lo largo de estos dos meses que en el lugar se comercializaba estupefacientes y se logró la detención de la persona que estaba sindicada como quien vendía estupefacientes. Si querés recibir nuestro programa en tu celular, manda un WhatsApp al 3525 453322. Es un producto de www.noticiasjesusmaria.com.ar Periodismo digital. El periodismo que viene. El periodismo que viene. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ha sido rápido, ¿no? El informativo de hoy. Queríamos dar un salpicote de todo lo que va a pasar también durante este fin de semana. El domingo, no se olviden, en Bomberos Voluntarios, el locro bomberil. Vayan al mediodía, compren, colaboren con la institución. 120 pesos la porción. Un abrazo para los muchachos y que sea con todo éxito. Más de 2.000 porciones quieren vender. Nosotros nos despedimos. Como siempre les digo, este audio, que es un informativo que va a viajar en WhatsApp, después lo cargamos en las redes sociales. Compártanlo, al menos con una persona, y con eso ya hemos cumplido el cometido. Les deseamos que tengan un buen, excelente, excelentísimo fin de semana. Chao. Mi nombre es Nicolás Luque. Sigan la web, ¿eh? www.noticiasjesusmaria.com.ar 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 Periodismo digital. El periodismo que se viene. El periodismo que viene.